¿Qué mami verás? ¿Qué se siente? ¿Qué mami verás? ¿Qué se siente? Él va a ser todo diferente. No va a venir uno como yo. Y tú vas a quedar traumada cuando veas que ya el delito. ¿Qué mami verás? ¿Qué se siente? Ella va a ser todo diferente. No va a ver ninguna como yo. Que me haga mejor si de tu cuerpo tengo el control. Él no te va a besar ni te va a acariciar con estilo. Ni con los dientes él te va a quitar el hilo con talento. Y poco flow él no te va a soltar el pelo. Y cuando abran las piernas él no te va a dar lengua con hielo. Que es lo que más me gusta. Y luego tú agarras el mío y lo disfrutas. Esos peladitos no son mentes. El boy solo hay uno y no hay dos. ¿Qué mami verás? ¿Qué se siente? Ella va a ser todo diferente. No va a ver ninguna como yo. Que te lo haga mejor si de tu cuerpo tengo el control. ¿Qué mami verás? ¿Qué se siente? Él va a ser todo diferente. No va a ver ninguno como yo. Y tú vas a quedar traumada cuando veas que yo el del mío. Listen to me. Como yo nunca te lo hará rico. Como si no es la mía yo no grito. Te lo hago en la cama, en el piso. Yo me la trago y no la vomito. Yo soy tu bonita. Y tú eres mi bonito. Esa que eres se me queda gordito. Si yo me como ese pollito. Un poquito. Yo. Yo. La misma honey tea. Hey. En la planta. Hey. ¿Qué mami verás? ¿Qué se siente? Ella va a ser todo diferente. No va a ver ninguna como yo. Que te lo haga mejor si de tu cuerpo tengo el control. ¿Qué mami verás? ¿Qué se siente? Él va a ser todo diferente. No va a ver ninguno como yo. Y tú vas a quedar traumada cuando veas que ya terminó. Yo. La hermandad. La secta. La community. Con el studio music. Sí. Sí. Yo Simon again. Original. Oh. Pablo no lo de. Hey. Oye papi. ¿Quieres saber algo? Yo me lo trago todito, todito. Tú sabes que esto eres pa' mía. Solamente pa' mí. Ábreme toda como tú quieras. Pógeme la posición. Que soy flaquita pa' ti. Acuérdate que las placas se pueden mover como sea. Ja. Que no tiene a cualquiera. Así tú dices. Ten pruebas. Y todo tú sabes pa' la que no. Je. El don de don. El boy. El boy. El boy. Eh. Mami. Yo te lo dije loco. La que me prueba. No me olvida. Ja. Ja. Como tú me olvidas si te hice la pose el Blackberry. Ja. Como tú me olvidas si te hice la pose. La pose del Blackberry. Se hice la del 5-1-20. Se hice la del Touche. Ja. Ja. Y te voy a hacer una nueva que tú hacía creyendo en mí. La del Samsung Galaxy. Ja. Ha 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 I love you